Buenas tardes, no, son días para ustedes, tardes para mí ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Como ya lo vieron en el título Hoy le damos suelo de hombres con tonic para pobres Esa sección en donde nos vale más de recortar los resortes que queda hasta el suelo Aunque ya no lo podamos levantar, aunque le pongamos unas muelas Unos pinches, este, ¿cómo se llaman estas mamadas? Unas bases de plástico para que suba más porque ya la cagamos y ya lo cortamos de base Ya se va hasta el suelo y ahora ya no pasa los topes ¿Sí o no, Rocco? Al childre ¿Por qué? Porque somos pobres Vamos a recortarle los resortes, trae un resorte roto Y aparte le hace falta suelito, la verdad, le hace falta un poquito de suelo Les voy a mostrar algo Como pueden ver, ya estaba haciendo unas pruebas Los quería pulir, la verdad Pero siendo sinceros, es una chinga Entonces lo que quiero es apurarme a dejar un poquito o lo más mejorcito posible Para ya poder usar el coche, para ya enfocarme en lo que es la tubería Mientras vamos a darle tubería directa Sencilla, no de acero inoxidable Porque sí, lo quiero llevar con padilla a que le hagan el trabajo No sé por qué, no sé por qué ando mojado de acá, miren Hasta sudé de tanta pobreza Entonces eso es lo que quiero hacer ahorita Le vamos a dar suelo y vamos a pintar únicamente los rines Ya hice la prueba y si ustedes alcanzan a ver únicamente con pintura Creo que se ven y lucen bastante bien Entonces, ahora sí, a lo que te truje, chencha Oigan, hoy es otro día Ayer ya no nos dio el tiempo de terminar esta chulada Porque me puse a ayudarle al vecino Ay, es un cierre aquí Me puse a ayudarle al vecino a cambiar sus amortiguadores traseros ¿Qué vamos a hacer? Hoy me voy a pegar Ese rin se ve hermoso No se los voy a enseñar todavía Porque quiero apurarme con lo de la chaparrada Y aprovechar que voy a desmontar los rines Para continuar con el proceso del pintado Los voy a pintar Porque la pulida sí es una friega No es que no quiera hacerlo Pero a mano me es muy complicado el tema de eliminar las rayas Necesito una o dos máquinas Ya sea un dremel con pads de lijadora Y aparte una lijadora Una orbital de preferencia Para eliminar todos los rayones Y que quede parejito Porque si no, se marcan y se marcan y se marcan los rayones Haciéndolo a mano Es más tema Los que ya lo han hecho, pues sabrán de qué hablo Tenemos por acá lo que es el Golf Lo vamos a chaparrar Y estaba pensando porque al levantarlo Y querer cortar directo lo que muchos hacen El famoso Recortec Es levantar el coche El resorte queda expuesto Pero aún así queda con presión Entonces al cortarlo Lo que puede pasar es que sí Es peligroso y nos puede dar un chingadazo ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que voy a hacer es Quitar el tornillo de acá Con el coche abajo Así como está Quitar el tornillo Quitar el buje Y levantarlo Para que de esa forma Vaya liberando presión El resorte Eso es lo que vamos a hacer Tanto enfrente Como en la parte de atrás Si ustedes pueden observar Por ahí Vean si está demasiado alto Muy, muy alto Oye, viéndolo bien No se ve nada mal Con ese estilo por ahorita Me comentaban Ayer subí una historia en Instagram Y me comentaban Que se veía chueca la intercalavera No sé si se los dije en el video anterior Pero miren Se despegó Y estoy casi seguro Que es por el tema De la pintura Que nada más fue una pasada Así no fue una buena lijada Pero vean nada más Qué bonito se ve Ese color sin duda Va a quedar increíble La neta Y pues el interior Ya lo vieron ustedes Ya lo han visto En videos anteriores Vean nada más Qué chuladota Ya pintamos la alfombra Si no lo han visto Vean a los videos Anteriores a este Y ahí van a estar viendo Todo eso Ya tiene sus pizas alfombras De aquel lado También tiene sus pizas No manches Qué hermoso Y ando un poquito Insatisfecho Yo creo que Voy a tener que volver a hacer Ese tema de las puertas Para que quede chido Nos faltan cañuelas Nos faltan bastantes cosas Entonces bueno Vamos a apurarnos Bueno Vamos a empezar Por los amortiguadores traseros Que son entre comillas Los más sencillos Hay que quitar esta tuerca Únicamente quitamos esta tuerca Liberamos Quitamos esta tuerca Liberamos Quitamos la base del amortiguador Y empezamos a levantar el coche Lo vamos a calzar Con unas torres Levantamos el coche Y así De esa manera El resorte poco a poquito Va a ir liberando la presión Y no va a ser necesario Llevarlos A que nos presten Un opresor O conseguir unos opresores Nosotros Para oprimir o comprimir Lo que es el resorte Y pues no tienda A darnos un chingadazo Así es que Vamos a la hora Me puse la de chambear Porque El calor está Perro Me voy a quemar los brazos Machina Entonces También hay que cuidarse ¿No? El sol Ahora sí Quitar las tuercas Según yo nada más lleva esa Y creo Que lleva una por abajo O dos por abajo No estoy seguro Entonces Voy a ver primero Que dado es Parece que es un dado de 18 Pero Vean esto Al estar probando Que dado era Me di cuenta que Pues viene floja La tuerca No estoy mamadísimo Eso de ir al gimnasio Mira nomás perro Estoy pensando Si comprar de una vez Las bases de amortiguador Pero Prefiero esperarme Cuando le pongamos ya La suspensión Que va a ir Definitivamente Y ya en ese momento Aprovecho de De hacer el cambio Ahorita todavía no lo voy a estar Moviendo el coche Miren Sacamos esto Y se armó La machaca Este va aquí encima Si no me equivoco Si me equivoco Así no va imbécil Va así Y van las dos tuercas Vean En esta ocasión Como vamos a ocupar una llave Utilizamos de las pinzas de presión La La llave de los pobres No sé si lleva una llave especial ¿Verdad? Pero Si lo hacemos con un dado Al darle fuerza Se va a girar todo el vástago Del amortiguador Junto con la cuerda Junto con la tuerca Entonces Ocupamos esta Ya que esta pieza Si pueden percatarse Es plana de arriba Precisamente por eso Para que no se gire Y ahora con la llave En esta ocasión Es una llave 18 Nada más Giramos Aflojamos Y Sacamos Bien Lo que voy a hacer en este momento Ya les enseñé el ring Bueno pero todavía no está terminado Ya lo van a ver Al final Porque vean Este no sé si se alcanza A ver si Se le ven bastante los detalles A aquel Le eliminamos todo esto Todos los raspones Ya se lo voy a enseñar Una vez Ya lo vieron en el video anterior Posiblemente Vean Ya nomás Puras chambas de agencia Papa De este lado Pues tiene removedor Vamos a ponerle más removedor Dejarlo actuar Ahorita que está el sol Bien perro Y nada Aflojé los virlos Vamos a levantar Para poder quitar bien las llantas Y que se vaya descomprimiendo Este rollo Vean Ya se descomprimió Y esto es algo Que quería mostrarles Yo escuchaba cuando lo movía Que tronaba Pues porque Este amortiguador Más bien este resorte Está Roto Como quiera ya se descomprimió Vamos a poner la torre Calzarle Levantar del otro lado Para poder sacar los dos juntos En efecto Acaba de valer cabeza Allá está El vecino No sé si enfoca Ahí está Ya le enfocó Me está echando la mano ahorita Para este tema Y nos acabamos de percatar Chequen Que de algo sirve el gym No La neta es que ya ve De tanta fuerza Que tengo Dieciséis diarias Vecino Pues ya Valían los amortiguadores Voy a tener que comprarlos Ahorita los voy a pedir Para que nos lo traigan Y de una vez Voy a cambiar los cuatro Muchos van a decir Pero vas a hacer un gasto Sí Pues ya lo voy a hacer de una vez Porque quiero Economizar un poquito Avanzarle Terminarlo Para ya poder usarlo Ya poder usarlo Y poder probar el motor Entonces Vamos a tener que pedir Los amortiguadores Y mientras con recorte Vean Este es el que venía roto Todo esto venía roto No sé Desconozco Bueno ya al final Decidiré Si le pongo unos aumentos Pero más o menos Todo esto Es lo que se tiene que cortar De aquí Hasta aquí Y todo esto es lo que se va Para afuera Fúchila Entonces Ya una vez que lo terminemos Ya una vez que cortemos Que traigan los amortiguadores Y montemos Ahí vamos a saber la verdad Hasta donde se baja Y pues bueno No hay de otra Vamos a darle Oye yo ya tengo mucho miedo Al putas Mediel La neta Es que no vio Nada más A ver Más sesgado Oye pero Debe entrar recto O sea Maldita sea O de ladito No Al revés Así 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 Tiene que bajar Más velo bajando ¿Ves bien? Sí, vas bien, vas bien No lo muevas atrás, adelante, nomás bájalo ¿Dónde falta? No veo desde aquí ¡Qué miedo! Ya va a salir, ahí está ¡Ay, a fuego! Oigan, pues aprovechando en lo que llegan las refacciones Que son los cuatro amortiguadores que los pedí para esto Lo que hice es pintar uno de los rines El que les había dicho de allá Había hecho unas pruebas Y creo que me gusta bastante como se ven así Entonces, eso es lo que hicimos Pintarlo de una vez, se ve bastante bien Me hacen falta los centros La neta, no le di pasada en la parte de aquí Me hace falta eso Pero con calma le voy a estar dando el detalle ahora Vean esto Vean la diferencia aquí Incluso resaltaron hasta las letras de la marca de los rines Y quiero que vean De este lado ¿Cómo es que se encontraban? ¿Cómo es que se veían? Así se veían Miren, apenas si se alcanza a ver por tantas capas de pintura Así es como lucían Antes estos rines Creo que ya les vamos a dar una muy buena vista Y falta este transparente Dejarlo secar Darle al otro Limpiarlo, lijarlo Y esperar a que lleguen los amortiguadores Para montar Y ahora sí Que luzcan como deben de lucir Chequen Ya llegaron por acá los amortiguadores Nuevos Pero estoy viendo No sé si ya les enseñé esto Vean Al parecer los calentaron Pudiera ser Pero son cuatro vueltas Creo que es demasiado Ya viendo los resortes aquí Parece que va a quedar muy bajito Ahorita vemos Ya acomodado Ya como quede Este Y si no Pues nada más consigo estos resortes Y los cortamos bien Por eso vamos a medir primero atrás Vemos como queda Y calculamos Son una Dos Tres Cuatro Vueltas O cinco vueltas Son Una Dos Tres Cuatro Y aquí posiblemente le dejemos cinco A los delanteros Entonces vamos a montar Bajamos Y vemos como queda Ya he chaparrado A ver hasta donde se va Oigan Pues otro día Nos hace falta Bajar dos llantas Pintar tres Es una friega No Pero bueno Literal Nos hace falta bajar Una llanta de la panza Y tres del coche Y pintarlas Y todo el rollo Bueno las llantas No los rines Y este Por acá Anda el vecino Andamos en chinga Estamos iniciando el día Son exactamente ¿Qué hora es? Exactamente A ver A las seis veinticuatro Ahora Seis veinticuatro De la mañana Y el vecino ahí Antojando con su fondo De pantalla Del desayuno Oh perro Este Pues hoy nos tocó Pegarle al gimnasio Todas las semanas Llevo casi tres semanas Excepto un día Ya después lo repondré El vecino si lleva Tres semanas completas Y Pues Hoy no venía con toda la actitud Porque ayer me llevé una chinga La verdad Pero Mevanta el coche Está quedando bien chido Ahorita los veo por allá Vean Me toca esta Máquina Empecé creo que con dieciocho Ahorita si no me equivoco Estoy en treinta y dos O treinta y seis No me acuerdo Acá le pongo en cero Ceros Y el exercise Que tengo que hacer Es escalar diez De un lado Diez del otro Y diez parejo Hablo muy bajito Porque me da un poquito De pena todavía Pero vamos a darle Y el vecino En putis era Ah perro Ah perro Andar con todo vecino En la última ronda Vamos a subirle a 50 kilos Para ir aumentando peso No sé si esté bien Pero yo me siento chido Entonces Oigan Este 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 es lo último Del Del ¿Cómo se llama? Del Del día De la rutina No grabé Toda la rutina Hacemos Hacemos como Entre seis Y ocho ejercicios Dependiendo el día Y ya Pues al último Toca un masajillo En el sofá Acá en el vecino También Ya ese último día Le damos de lunes a viernes Creo que ya se los había platicado En Instagram Y sábados y domingos No porque pues el vecino Es quien trabaja En las noches Y pues es con el Con el que me Con el que me vengo Él me incitó A esto La neta Yo era muy feliz Durmiendo Tragando papas Y si Vaya que ya no he Comido nada De chatarra Entre semanas Ayer Si rompí Pero la neta Me lo merecía Me tomé una coquita De lata Y Porque era algo Que venía comiendo Yo creo que era ya Parte de mi alimentación Diario Eran sin mentirles Tres bolsillas De papas De esa sol Diarias Y tres paquetillos De galletas Y tres cocas De seiscientos Entonces Creo que si Era mucho A veces luego ya También ni comía Porque me pasaba Haciendo en el coche Cosas Y se me iba el tiempo Me daba flojera Y decía Ya unas papillas O algo Entonces no estaba nada bien Ya me sentía mareado Ya me sentía mal Y esto me ha hecho un parísimo Incluso da hasta más energía Y como terapia Como guerra personal Tú versus tú La neta está muy chido Vamos a continuar Con el coche Nada más les quería compartir esto Y nada Ahí nos vemos allá En la nave Para que vean por fin Como quedó chaparrado Fuga Fuga Esta madre Pica Como que pica Acá abajo Bien Hoy es otro día Toca darle a los delanteros Por tiempo Por cosas que tengo que hacer No No puedo avanzarle Demasiado en un día Me hubiera gustado Ayer mismo Haberlos quitado Y recortado por completos Para finalizar el video Pero bueno Aquí estamos Todavía no es lunes Entonces si nos da tiempo Hoy estamos Es viernes Entonces nos queda hoy Mañana y pasado Seguramente si lo vamos a terminar Y lo que quiero es mostrarle Ya chaparrado Con los rines pintados Porque Yo ya vi una parte Y créanme Se ve increíble Vamos a ver Que medida es este dado Me habían dicho Que con una llave Y una llave Allen Se podía hacer Lo dudo Yo creo que hay que conseguir La llave especial Para quitarlos Pero vamos a hacer la prueba Y vemos Si se puede Chequen Como no encontré La llave Que es especial Para aquí Que es una llave española Va con una curvita Agarra La tuerca Y permite meter La llave Allen Aquí Lo que hice fue Como ya no voy a ocupar Los amortiguadores Lo que hice fue Desbastarle un poquito Al vástago de un lado Un poquito del otro Para que las pinzas De presión Pudieran tener agarre Y así Al momento De darle vuelta Con la matraca O maneral Depende de lo que tengan No se nos gire El vástago Y parece ser Que Ya Aflojó Chequen Ahí está Pero Antes de que esto suceda Lo que voy a hacer Ahora Es aflojar El otro lado Subirlo Aquí lo vamos a bajar Y vamos a aplicar La misma que atrás Abajo el coche Quitamos Tuerca Y vamos subiendo Para Descomprimir No tengamos problema Con eso Vean Ya quitamos la tapa Y aquí También lleva Un dado especial Que es Hagan de cuenta Como este Pero hexagonal En la parte Del cilindro Y Entra así Y en esta parte Lleva dos patitas Las cuales Encajan Justamente ahí En ese como cortecito Que se le ve A la orilla Del buje Ya vieron Como si pareciera Que estuviera mordido Bueno pues Entran ahí Entra Hace cuenta Así Y lo hexagonal Es para meterle Un dado O una llave Y poder sacar El buje Como no tengo ese dado Le vamos a dar Suavecito Con un desarmador plano Para irlo girando El buje Sobres, pues por aquí ya quedó este business No sé si se alcanza a ver por ahí que se ve Donde entra el vástago La base del amortiguador Aquí tenemos el resorte Y únicamente después de que quitamos el tornillo de ahí arriba Nos hace falta quitar estos dos tornillos Para chispar lo que es el amortiguador Sacar el resorte Ya perdió comprensión Entonces ya no hay bronca de que nos vaya a dar un chingadazo A la hora de zafarlos Lo quitamos, cortamos el resorte Metemos nuevos amortiguadores Y ahora sí, va para abajo completamente Listo Hemos quitado los dos amortiguadores Ya tenemos los dos resortes Vamos a cortar Y montar los nuevos Let's go I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning all And this is just the beginning I need a big change How me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on Till I get it all And we love our dreams We love our dreams Pura chamba de agencia Recortech Especializados ¿Cómo le dijiste ayer? Recortech el oso Recortech el oso Vean, vine de casa del vecino Y ya me he hecho la mano con estos dos No sé Muchos decían que había quedado muy Muy bien la historia que les subí Que me han quedado muy cortos Que muy abajo Yo creo que quedaron Estos no sé La neta Estos lo vamos a averiguar Pero creo que Ahí están Ahora a montar Y la prueba de fuego Bajarlo A ver si Si pasa el topecito ese Pues vamos a darle A ver si no duerme afuera el carro No, no, no digas Bien Ya montamos el amortiguador nuevo Ya cortamos el resorte Ya lo vieron ahí Que el vecino me ayudó Este Este La parte del resorte Tiene que dar en el tope Hay un tope aquí Ahí tiene que quedar Su goma de rebote Me faltó algo Estoy casi seguro Que me faltó como un forrito Que es como de acordeoncito Tipo cubrepolvos Y Acá arriba va esta pieza Es como una copa No sé si se le alcanzan a ver Ahorita se las voy a enseñar Lleva un topecito abajo Que es donde va a topar Precisamente esto Esta punta Aquí se ve el tope Aquí está Así va armado Después va la goma De la base del amortiguador Con lo metálico Hacia abajo Y Arriba va esto Ahora No va a llegar el vástago Hasta allá Lo que hay que hacer Es subir la horquilla Con ayuda del gato Para que el amortiguador Empiece a subir Déjenlo hago De los dos lados Y listo Ahora de nuevo Hay que poner el buje Al lleguecito Y Ya con la tuerca Apretamos Pues así es como se ve De atrás me encanta De enfrente No me encanta Así es que No sé Vamos a arriesgarnos Ando bien cansado La neta Lo que voy a hacer es Quitar otra vez el resorte Y cortarle otra media vuelta Chinga su madre El que tenga miedo a morir Que no nazca Te ves perro Nada más falta que ladres Lo que voy a hacer es 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 Lo que voy a hacer es